Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad dos mil veintitrés. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de poderles acompañar en esta actividad. Muy amablemente queremos solicitarles que al inicio de este espacio mantengamos las cámaras y micrófonos apagados, esto para no saturar la transmisión. Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad, si vamos a estar interactuando o más bien nuestra invitada especial va a estar interactuando, entonces van a haber algunos espacios en donde sí les vamos a solicitar que enciendan su cámara y les vamos a habilitar los micrófonos. Entonces, para que por favor lo tengan presente. También queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará transmitiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Oportunamente les estaremos informando cuando ya se encuentre habilitado. Queremos indicarles que estos espacios que se han realizado y se estarán realizando durante la jornada de empleabilidad son espacios en los cuales contamos con la grata compañía de personas profesionales, especialistas en reclutamiento y selección, así como en desarrollo del talento humano. informarles que el día de hoy estamos con este espacio a las seis de la tarde y el día de mañana estaremos concluyendo con la jornada de empleabilidad con dos actividades, una a las tres de la tarde y otra a las seis de la tarde. Será un verdadero placer que puedan acompañarnos. El día de hoy se desarrollará la temática cómo ser una persona empleable, siete soft skills del mercado laboral y para ello contamos con la grata compañía de una invitada muy especial. Ella es Natalia Rosales Alviz. Natalia es psicóloga organizacional, cuenta con más de diez años de experiencia en el campo del recurso humano, con enfoque en el desarrollo de habilidades y competencias. Tiene un amplio desarrollo en el ámbito del mercado laboral. Es capacitadora en temáticas de gestión humana para el alto desempeño a través de metodologías participativas. También cuenta con un amplio conocimiento en metodologías de aprendizaje andragónicos y los dos últimos años y los últimos dos años más desde el enfoque blended learning. Cuenta con estudios, certificaciones y capacitaciones en círculos de diálogo, estudios en coaching ontológico, certificación en metodologías de aprendizaje y diseños instruccionales y técnicas en gamificación para el aprendizaje. Con ustedes esta noche Natalia Rosales. Natalia, qué gusto poder contar con tu grata compañía y bienvenida a este espacio. Hola Eugenia, muy buenas tardes, noches ya al ser casi las seis y diez de la tarde. De verdad que muy agradecida por la oportunidad que nos has dado, verdad, esta consultora de experience en poder participar en este tipo de espacios de gran valor, verdad, para los estudiantes, para ustedes que están cada uno de ustedes acá conectados, verdad. Así que agradecerte a vos, a la universidad, verdad, y pues bueno, agradecerle la oportunidad de que nos hayan invitado con este gran tema que vamos a estar visualizando el día de hoy, verdad. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que desde ya los estoy motivando para que estén conmigo a lo largo de todo este ratito que vamos a estar interactuando, verdad, con un poco lo que decía Eugenia, el que quiera poner por ahí la camarita, sea bienvenido. A mí me gusta mucho interactuar con ustedes, créanme que el ver las caras e interactuar, sí, si de pronto no están entendiendo algo, esa lectura, me gusta hacerlas, así que el que lo pueda hacer perfecto, y si no, pues a la hora que estén comentando, verdad, a la hora que estemos como conversando, si pueden encender la camarita en ese momento, como por lo menos para conocerlo, dice bueno, pues sería lo ideal, verdad. Así que, pues bueno, bienvenidos a este espacio. Déjenme proyectarles por acá y empezar un poquitito a conversar de este tema que hoy nos tiene por acá. Y habla, y vean qué interesante, desde ya nos dice, desde la pregunta, ¿cómo ser un colaborador empleable? Ya desde ahí nos está diciendo que hay un plan de acción, que hay cosas que debo de hacer, qué elementos debo de tomar en cuenta, y eso es parte de lo que vamos a estar identificando el día de hoy. A partir de qué? A partir de siete habilidades, sí, que de pronto están en top, pusimos siete habilidades top, pero aquí pueden ser diez, pueden ser tres, pueden ser cinco, las que podamos estar como visualizando el día de mañana, verdad, porque lo que hoy demanda, mañana no lo es. Entonces, hemos traído estas siete habilidades, verdad, que de pronto son como las más posicionadas en el mercado, independientemente del sector en el que nosotros estemos. Ya por ahí nos está dando como una luz, verdad, de ese quiénes somos, verdad, de parte de Eugenia, que nos estaba comentando, verdad, pero a grandes rasgos le quiero dar como ese contexto, verdad, ese quiénes somos, ese cuando veas ahí, por ejemplo, Experience, o que veas por ahí, ese a qué se dedican, verdad, importante para que tengan no solamente el contexto, sino ese plus para cuando necesiten o requieran de algún proceso, igual que Eugenia y la universidad, verdad, de ese acompañamiento que quieran, no solamente a nivel individual, sino también, pues, en sus empresas, verdad, un poco ese quiénes somos. Nosotros somos una consultora especialistas en temas de planificación estratégica y gestión humana. Cuando hablamos de gestión humana, es todo lo que tenga que ver con la persona, sí, de esos abordajes en el tema del desarrollo de habilidades, de competencias, verdad, programas de desarrollo de líderes, espacios de team building, etcétera, todos esos elementos que tengan que ver con gestión humana, nosotros los realizamos desde la consultoría, ahí en el código QR, el que tenga bien el escanearlo, ahí pueden tener referencia a lo que es ya el portafolio, que les va a ampliar un poco más cada uno de esos elementos, verdad. Yo les voy a traer esta metodología, esta metodología que está aquí, de esos cuatro elementos, les voy a comentar por qué va a ser transversal, es decir, va a suceder a lo largo de todo este ratito que vamos a estar conversando, ya les voy a comentar un poco, pero váyame colocando en el chat en estos momentos, es de quiénes son ustedes, de pronto no, 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 aquel párrafo, verdad, pero si de pronto no sé, soy, no sé, de pronto la profesión, si están estudiando, si están trabajando, si están trabajando, cuál es el cargo, verdad, que desempeñan actualmente, si están estudiando, qué están estudiando, verdad, si hacen las dos cosas, me interesa saber un poco ese con quién estoy hablando, verdad, porque todo el proceso que vamos a llevar, me gusta mucho contextualizarlo, verdad, y ahorita van a entender un poquitito por qué, entonces, si me pueden ayudar ahí en el chat, colóquenme ahí, ese quiénes son ustedes, si están trabajando, estudiando, si hacen las dos cosas, qué estudian, en qué trabajan, sí, un poco como ese cargo que están realizando, para yo ir asociando justamente todo ese proceso, esa charla que tenemos en este enfoque de ustedes, verdad, mientras me van colocando eso en el chat, sí, yo voy a comentarles un poco en qué consiste esta metodología y ven qué importante, chicos, lo primero que hay que entender es que yo cupo que ustedes hagan protagonismo, qué significa protagonizar, significa que yo cupo que ustedes hagan suyo este espacio, muchas veces nos pasa, verdad, que estamos en un proceso, en una charla, en una capacitación, tenemos anotaciones, o vemos después el video, o, verdad, pero nunca lo hicimos nuestro, qué significa eso, que yo quisiera que ustedes hagan los aportes, que en cualquier momento me levanten mano, o me coloquen en el chat, aunque sea un aporte, no necesariamente ocupa una consulta, no necesariamente ocupan hacer una pregunta, sino, uy, mira, eso que está diciendo Natalia, me hace demasiado sentido, eso yo lo viví, eso yo lo he experimentado, eso me llama la atención, porque tal y tal cosa, hagan esos aportes, porque la medida en la que ustedes lo hacen, significa que ese va a ser su propio espacio, conversen conmigo alrededor del chat, se ocupan levantar la manita, hagan ese espacio junto conmigo, algo bastante de aporte valioso, verdad, entre todos, y nada menos hasta yo también termino aprendiendo con ustedes, verdad, entonces protagonizar uno de los principales elementos, y que yo los invito a que lo compartan conmigo a lo largo de todo este espacio, ¿qué nos va a servir protagonizarlo? Hacer un espacio de transferencia, ¿qué significa transferencia? Que todo eso que estemos hablando ahorita me va a ser útil, es decir, en mi metro cuadrado, en mi vida real, en mi espacio, en mi contexto, en mi realidad, eso me sirve para algo, si yo no le encuentro alguna utilidad, créanme que la transferencia nada me sirve, y se me quedó en apuntes, se quedó en la libreta, se quedó en el video, yo ocupo hacer transferencia, entonces la invitación es, rétense a que todo lo que estemos hablando en este ratito, sea, jalen algo útil, empiecen a sumar, para eso ocupamos estar prestando bastante atención, verdad, así que ese es otro reto, pero la idea es, llévense algo útil, ¿sí? De lo que vayamos a hablar ahorita, como ese momento, wow, descubrí algo, ¿ok? Porque eso también nos va a permitir a un tercer elemento, que es zona de desarrollo, ¿qué significa la zona de desarrollo? Ahorita estamos en un punto A, con cierto conocimiento, de pronto tenemos una noción de qué ser empleable, no lo sabemos del todo, al finalizar esta charla ocupamos llevarnos algo, un plan de acción, un crecimiento, entonces yo ocupo subir una gradita más, ¿sí? Tenemos información nueva, entonces esa es una zona de desarrollo, creemos realmente que se lleven ese algo más que andamos buscando. Y la indagación apreciativa como último elemento es, cuestionense, si ustedes no se cuestionan, nosotros no tenemos el hábito de cuestionarnos las cosas, no vamos a hacer crecimiento, porque estamos desde una zona de confort, pero si a lo largo de esta charla, ustedes se cuestionan y dicen, esto porque yo no lo he hecho, esto porque yo no lo he aportado, esto yo no lo sabía, ¿qué pasa que yo no estoy accionando? ¿Qué pasa que yo no lo estoy adquiriendo más seriamente en mi proceso? Que se yo, empiecen a cuestionarse las cosas ustedes mismos, ¿sí? Para que eso les permita hacer un tema de crecimiento, ¿ok? Entonces, invitadísimos a que a lo largo de este espacio, esos cuatro elementos estén vigentes y para asegurarme qué van a estar, vamos a hacer un ejercicio que ustedes mismos desde sus casas van a poder estar realizando. Gracias a los que me han estado escribiendo por ahí en el chat, tenemos por ahí a Denise Fallas, dice que actualmente está desempleado, pero es bachiller en contabilidad y se desempeña más en el área de tesorería y finanzas, súper bien, es un enfoque muy bueno en este que vamos a estar visualizando en las siete habilidades, ¿verdad? Por ahí dice, para consultarles cómo sería, Daniela, desde el chat, si tenés una consulta muy propia en el momento, yo voy a estar cualquier cosa visualizando la pregunta, si veo que es un abordaje que lo podemos hacer inmediatamente, lo hacemos y si no, lo rescatamos en el cierre, sin mayor problema, pero siéntase en la confianza de hacerla, no hay preguntas tontas, no hay preguntas que estén sobrando, háganlas que aquí vamos a aprender todos. Adriana nos dice que es docente secundaria de una y nocturna y me encanta aprender en una milla extra, ¿cierto? El que está para enseñar tiene que estar presto a aprender, excelente, Adriana, bienvenida a este espacio y qué bueno que estás prestas desde este aprendizaje y es una de las habilidades que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Gracias a los demás, Johan, actualmente trabajo como encargado de bodega y está llevando la carrera de contaduría, perfecto, hay algunos que también por ahí están desempleadas actualmente estudiando ciberseguridad, qué bueno, todo lo que tenga que ver con esa tendencia, es una de las habilidades también. Eric por ahí, jefe de administrativo, una empresa de 10 alimentos, súper bien, licenciado de administración, súper, gracias, ahí voy leyendo poco a poco, veo que algunos están trabajando su mayoría en puestos interesantes, síganme colocando ahí, he leído algunos, pero somos alrededor de 30 personas, así que espero ver más mensajitos ahí, recuerden hacer este espacio de ustedes, ¿ok? Bien, lo primero que hay que visualizar es, bueno, ¿qué me dice este título? ¿Qué es la idea de estar hoy aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer realmente en este espacio? Quiero contextualizarlos, ¿ok? Marcela, buenas noches, gracias por estar por acá. Vean lo que vamos a hacer, chicos, lo primero es analizar un poco cuáles son algunas habilidades, recuerden que podemos aquí hablar de 10, de 15, de las que sean, lo vamos a analizar algunas, en este caso 7, 7 habilidades que van a requerir justamente que vamos a ocupar dentro de nuestro perfil profesional, y ojo, cuando hablamos del perfil profesional no hablamos de mi perfil cuando estoy buscando empleo, desde ya podemos estar diciendo, ocupo empezar a activar, actualizar, y ser rentable dentro de nuestro perfil profesional, ¿sí? Llévese en esa palabra, ser rentables. Ahorita lo vamos a dimensionar un poco más, porque aquí de pronto habla de ser una persona empleable, en la medida en la que podamos utilizar o que vayamos incorporando esas habilidades en nuestro perfil, ¿ok? Y porque esto es importante, y este es uno de los objetivos, llévenselo como esa utilidad. Si yo, en estos momentos, no estoy en vigencia, no tengo un perfil profesional que sea empleable, que sea rentable para las organizaciones, automáticamente estoy obsoleto. Estoy obsoleto, ¿por qué? Porque el mercado laboral dice ahí, dice que es exigente y cambiante. Cuando hablamos de cambiante, no sé si qué tanto han estudiado los entornos, pero ahí los invito a que investiguen un poco más de los entornos en los que nos rodeamos ahorita, ¿verdad? Ya inclusive dejó de ser el entorno buca y nos habla más de otro tipo de entornos donde características como que no son lineales. Hay mucha incertidumbre, se habla de una era del caos, en donde el mercado tiene que estar tan fluctuante para poder responder a todas estas demandas. Entonces, ya el mercado dice, yo necesito exigir. Vean que ahí no dice que el mercado propone, que el mercado solicita o que el mercado visualiza, el mercado exige. Y si el mercado ya es exigente, ¿qué creen que ocupa de sus colaboradores? También de que sean empleables y para eso también lo exige, ¿verdad? Entonces, vean el reto tan grande que tenemos. Y aquí va a ser totalmente una una pincelada a lo que tengamos el día de hoy, pero esto nos va a llevar a decir a esa indagación apreciativa, ojo, ojo, ¿dónde estoy yo en mi proceso de actualización? Ojo, ¿dónde estoy yo haciendo estos espacios, ¿verdad? Promoviendolos, participando, buscando, asesorándome, ¿verdad? De espacios que me permitan enriquecer mi perfil profesional para ser esa persona totalmente empleable, esas personas por las que realmente apuestan las organizaciones, ¿ok? Gracias a los que siguen por ahí mensajeándonos en el chat, ¿ok? Empecemos por entonces, ¿qué es ser empleable? Porque de nada me sirve decir, bueno, siete habilidades para ser empleable, pero no tengo idea qué significa esta palabra. No es googleable, tráiganme lo que ustedes consideran que es. Tráiganme un poquitito ahí en el chat. ¿Qué es empleable para ustedes? ¿Qué es ser una persona empleable? Aquí los estoy leyendo, voy a hacer una pausa para leerles. ¿Qué es ser empleable? Si alguno inclusive quiere abrir el micrófono y decir un par de verbos de lo que para ustedes es empleable, lo escucho, ¿ok? Pero si no, en el chat, cuénteme, ¿qué es para usted el ser empleable? Tráiganme esas descripciones, esas interpretaciones. Me quedan bastante filminas por aquello, entonces es importante ir participando. Ok. Natalia. Hola. Hola. Tal vez recordarle a las personas participantes que si desean abrir micrófono en la barra inferior van a encontrar un ícono de tres puntitos que dice más. Ahí van a encontrar una acción que se llama reacciones. Entonces, si quieren abrir micrófono, ahí nada más en la parte de reacciones, levantan la manita y con mucho gusto les aperturamos. Súper bien, súper bien. Gracias. Y si no, en el chat. Tráiganme ahí. Me es importante partir de un concepto propio, de un concepto de ustedes. Sí, recuerden que busco hacer esa transferencia desde el conocimiento que ustedes traen, ¿verdad? Acuérdense que aquí todos no estamos empezando de cero. El aprendizaje siempre tiene como esa base. Ok. Dice Jefferson, ser empleable de pronto para él es adecuado para un puesto. Muy bien, adecuado para un puesto. Persona, dice Cristian, es una persona que se adapta a la labor requerida. Súper bien. Ok. Un enfoque de adaptabilidad. José David dice ser de utilidad para la organización. Excelente. Y creo que por ahí va. Creo que por ahí va. Lo estás asociando muy bien con la palabra rentabilidad. Excelente. Gracias. Personas con características ideales para desarrollar un trabajo. Sí, de pronto lo asocian mucho con el ser competente. Un colaborador empleable es competente. Muchas gracias porque estoy viendo que por ahí lo estás asociando con eso. Ser apto para el puesto bajo el perfil que se requiere. Excelente. Entonces, ser empleable es un poco esa capacidad de responder a lo que el mercado, la organización o la compañía está necesitando. Ok. Entonces, ven qué interesante. Les traigo por acá este concepto de empleabilidad. Ok. Y partamos desde ahí. Empecemos a desmenuzar esto para entenderlo un poco más. Ok. Dice que empleabilidad es la capacidad. Y ojo aquí, ya que estamos hablando de todo un arte. Cuando hablamos de ser capaces es todo un arte. Ok. Capacidad de continuar desarrollando habilidades para mantenerse competitivo en el mercado laboral. Voy a hacer una pausa ahí. Es la capacidad de continuar desarrollando habilidades para mantenerse competitivo en el mercado laboral. Aquí hay dos verbos que ocupamos rescatar. Continuar y mantenerse. Automáticamente estos dos verbos lo que me dicen es que es un tema cíclico que nunca acaba. Que yo ocupo estar siempre en esa continuidad. Es algo permanente. Así que, ojo, que no es participar en aquel curso, el semestre pasado. Sí, vieras que ya me certifique en tal cosa. Ya con eso, solo empleabilidad o ser empleable significa que yo estoy a la vanguardia. Estoy en tendencia. Me mantengo en la competencia. Ok. Entonces, vean que ya son verbos que ya nos dicen automáticamente que tenemos que estar anuentes. Y que nuestras habilidades o las habilidades que estemos adquiriendo o desarrollando en esos momentos, ocupamos que sean habilidades adaptables. Creo que por ahí lo decía uno de los compañeros. Sí, que sean adaptables a nuestro contexto, a nuestra realidad. Porque lo que hoy puede ser que sea una habilidad y una fortaleza, mañana en otro contexto no lo es. Y entonces yo aquí necesito tener esa capacidad, ¿sí? De continuar desarrollando algunas otras que me permitan a mí seguir en la carrera. Seguir siendo vigente. Seguir siendo una persona que realmente voten por mí. Opten por mí. ¿En qué momentos? Bueno, justamente cuando hay recortes de personal. Hablemoslo así. Cuando hay reestructuras en las organizaciones. ¿Qué es lo que queremos de nosotros? Apuesten por nosotros. Que digan, mira, lo que es Juancito, lo que es María, lo que es Ivania, lo que es Pedrito. No, ellos se me mantienen porque han estado vigentes. Son de utilidad. Son un recurso valioso para la organización. ¿Sí? Inclusive, veámoslo del lado positivo. Cuando ocupamos acero, cuando están visualizando una nueva plaza, algún ascenso, de pronto piensan en nosotros porque ven esa capacidad de estar con habilidades o con habilidades desarrolladas, ¿verdad? Que están respondiendo a lo que la organización en ese momento necesita. ¿Pero qué ocupamos nosotros? No solamente desarrollarles. No solamente llevé el curso. No solamente las tengo. Sino que yo ocupo ser demostradas, dice ahí. Yo ocupo demostrar cómo mi labor y mis competencias aporta los resultados de la empresa. Y aquí pudiéramos hablar de cómo yo empiezo a gestionar mi trabajo. Y eso es todo otro tema súper interesante de cómo empiezo yo a impactar desde lo que yo hago en la organización. Pero entonces, cuando lo asociamos a la empleabilidad, ¿sí? Es en qué momento yo estoy lo suficientemente en tendencia, fogueado, entendiendo el contexto. Y cuando hablamos aquí de entender el contexto y el mercado, a ver, no ocupo saber de todo un poco. Necesito entender en qué está la tendencia de pronto en mi sector, en la parte contable. ¿Cuáles son las principales plataformas, software, no sé, líneas, procesos que están en tendencia? ¿Sí? Si estoy en la parte de mercado, de mercadola, que creo que por ahí había una también. Bueno, ¿cuáles son esas tendencias en las que están ahorita en vigencia? Y empiezo a moverme sobre eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo a identificarme como un colaborador altamente empleable. De ese valor que yo le doy, ¿sí? Porque vean que ha dejado de ser exclusivo para los perfiles directivos. Porque antes decíamos, y claro, es que el pensamiento estratégico es para el que tenga la gerencia general o el que tenga tal cargo. Ya no. Si yo en estos momentos podemos hacer un zondeo de pensamiento estratégico por poner una habilidad en la mesa. La necesita desde el asistente, desde el auxiliar, desde quien sea. Necesita esa habilidad en menor nivel de pronto, pero la ocupa. Y las organizaciones hoy por hoy las están pidiendo. Entonces, ese tabú pronto o ese paradigma de creer de que hay habilidades, de que no, eso yo por sí estoy como auxiliar o no, yo por sí estoy aquí en mi cubículo encerrado, nada más estoy procesando facturas o lo que sea. No. Entonces, ya la organización puede llegar y decir, voy a prescindir de vos porque ya hay un proceso de automatización que lo hace. Y como vos no te actualizaste, entonces ahí es donde pierdes el valor. Entonces, ven qué importante el tomar ese cuestionamiento de hacia dónde estoy yo dirigiendo todo este proceso de formación, ¿ok? Con ese tema de empleabilidad. Así que vamos a hacer este ejercicio porque lo que quiero es como que me vayan acompañando en estas siete habilidades, ¿ok? Que las vamos a ir como desglosando, hablando, no solamente de la habilidad como tal, desde el concepto, sino más bien qué está pasando esa habilidad en el mercado, ¿sí? Y cómo esa habilidad me hace a mí ser empleable, ¿ok? ¿Para qué? Para que ustedes puedan colocar, no sé, si en una hojita, si en el celular, si en lo que tengan a mano, escriban la habilidad, anoten qué descubren. Qué descubren de lo que estemos conversando en esa habilidad, ¿ok? Así como eso que les está haciendo sentido, uy, eso no lo sabía, quiero rescatar eso, lo voy a aportar, ¿ok? Y a qué se pueden comprometer, a qué se pueden comprometer con esa habilidad en específico, con eso que están descubriendo en ese momento, ¿ok? Me interesa muchísimo porque vamos a tener un espacio en el cierre para poder escucharlos un poco esos grandes descubrimientos que están haciendo de pronto en las siete habilidades o en alguna muy puntual que les haya hecho mayor sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero ahora en adelante? Convérseme en el chat, si algo les hace algún sentido, les hace ruido, algún aporte, alguna consulta, hágamela, ¿verdad? Justamente de la habilidad en la que estemos abordando para ir dándole ese flujo, ¿verdad? De interacción que es lo que queremos en este protagonismo, ¿ok? Vámonos a la primera, chicos, si les parece. Vean qué interesante. Nos habla de esta primera habilidad que es la autoconfianza y el autoconfianza y el autoconocimiento. Y yo les voy a decir algo con esta habilidad. Es una habilidad que no suele colocarse en los currículos, ¿verdad? No es que pongo en el currículum o en el perfil profesional tengo autoconfianza, autoconocimiento, el que lo pone excelente, ¿verdad? Pero no suele colocarse. Y más aún, si excavamos un poco más, es una habilidad que pocas veces ejercitamos, ¿cierto? Pocas veces hacemos un alto en la vida o en algún periodo de nuestra vida y nos ponemos a reflexionar ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son esas áreas de mejora? ¿Cuáles son esos límites con los que yo estoy teniendo? ¿Con qué me estoy identificando? Y más aún, menos lo hacemos si no estamos buscando trabajo. Por lo general, cuando estamos buscando trabajo para los que están desempleados, solemos actualizar el currículum y, bueno, a la hora de la entrevista sé que de pronto me lo van a preguntar, entonces me afilo. Pero vean qué interesante, porque a veces nos afilamos para ese proceso de entrevista en identificar esas fortalezas o esas áreas de mejora y lo hacemos en automático o googleado. Sí, a veces agarramos el celular y empezamos a buscar y ponemos áreas de mejora, mejor recibidas por los entrevistadores, ¿cierto? Ay, dice que es el perfeccionista y este es el discurso con el que puedes defender el área de mejora. Y nos vamos sin realmente validar, soy eso, soy eso, tengo eso como un área de mejora. ¿O cuáles son mis habilidades o esos puntos fuertes? De pronto nada más me preparo con tres y si me piden cinco, hasta ahí llegué. Porque no tengo ese mapa mío, propio, personal. Entonces, por eso es todo un reto, porque aquí el hecho es, con el momento que yo me vuelvo, con ese conocimiento básico mío, es quién soy, es quién me representa, es quién me dice a mí quién quiero ser inclusive. Eso me da autoconfianza. Sí, entonces, ve lo importante que a partir de esta base, para yo poder ser un colaborador empleable, yo tengo que saber quién soy, cuáles son mis metas, mis propósitos de vida, saber dónde me ocupo potencializar. Si estoy mapeando esas áreas de mejora, automáticamente no lo veo desde la ignorancia, lo veo desde oportunidades de crecimiento, de aprender. Alguien por ahí lo decía, una compañera, sí, yo estoy presta al aprendizaje. Por supuesto que ocupo estar presta al aprendizaje. Eso me lleva al identificar áreas de mejora. ¿En dónde ocupo mejorar? Dentro de mi área, fuera de mi área, en la parte laboral, en la parte personal, como persona, ¿dónde ocupo empezar a fogearme? Sí. Inclusive reconocer nuestros límites. ¿Ven qué interesante con eso de los límites? Porque es reconocer lo que no sé, es reconocer de lo que soy capaz. Y a veces, no tenerlos en el mapa o en nuestro radar, hace que nosotros adquiramos compromisos de los que no tenemos la capacidad. Entonces, ojo, que eso ya nos empieza a tachar como una persona empleable, porque entonces estoy dando, a ver, me estoy comprometiendo con cosas dentro de la organización que de pronto no tengo la capacidad y dejo de ser empleable. Entonces, en el momento que yo soy un colaborador que busca eso, que tiene claro todos esos reconocimientos, yo estoy listo o sé para lo que estoy listo, para adquirir cuáles retos, cuáles retos son los que yo me quiero proponer, cuáles son esas metas a las que yo quiero alcanzar, cuáles son esas grandes fortalezas que tengo y no solamente las potencializo, las fortalezco, las mantengo, decía la definición, ¿se acuerdan? Estoy en una constancia, no me conformo con tenerlas, las estoy potencializando, las estoy fogueando, ¿sí? Entonces, ven qué importante partir de esto. ¿Cuándo? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, lo importante es hacernos ese autoexamen, lo decía yo antes, pocas veces nos ejercitamos en esto, y aquí a mano alzada, ¿cuántos de pronto están haciendo esos autoexámenes? ¿Cada cuánto los hacemos? Si es nada más cuando estoy en búsqueda de empleo, si los estoy haciendo una vez al año, si los estoy haciendo cada muerte de obispo, o no los estoy haciendo del todo, o parto del hecho que me los sé de memoria, hago un ABC, un cruce, y resulta ser que ni siquiera son con los que realmente me identifico. Entonces, vea qué interesante el poderlos identificar. Dice Manuel, por acá, gracias que me están escribiendo, cuando te consultan, dígame tres áreas de mejora, dice, se suele pensar que podría ser contraproducente para que lo consideren en la terna, cómo puede perder ese temor. Claro, en el momento en el que usted lo visualiza como área de mejora, no debilidad, lo traía antes y se los mencionaba, ahora sé a decir, no sé, ahora sé a decir, eso no lo tengo, pero trabajo en, o estoy haciendo esto para trabajarlo, que eso es lo que prácticamente lo que ocupamos hacer, buscar cómo mejorarlo para que se vuelvan realmente procesos, o elementos de fortalezas, que se vuelvan habilidades, que se vuelvan competencias. En el momento en el que yo le cambio el chip, y yo estoy presto a reconocer eso, ahí es donde está la visión, independientemente de cuál sea, yo estoy presto a una mejora continua, a aprender, a reconocer de que eso quiero trabajar, pero si yo lo reconozco, no estoy haciendo nada por mejorarlo, por trabajarlo, ahí es donde se me quedan debilidades, pero si yo lo focalizo hacia un área de mejora, ahí es donde entra, pero creo que un poco, el espíritu de lo que buscamos acá, es más allá de eso, reconozcalo, identifíquelo, no se vaya a ver cuáles son el top 3 de las mejores habilidades más aceptables en una entrevista de trabajo, no, porque eso no te representa, es conózcase, conózcase primero, para ser una persona empleable con todos estos elementos, vayan anotando todo eso en ese que descubro, ese que puedo hacer, que les vaya haciendo sentido. La segunda habilidad que vamos a ir avanzando por acá, nos dice aprendizaje continuo, antes lo traíamos, no sé si han escuchado estos dos términos, si alguno no ha escuchado, escríbanme ahí en el chat, vean qué interesante, son dos términos que hoy por hoy están muy fuerte en tendencia en las organizaciones, que tienen que ver con un aprendizaje continuo, un aprendizaje en el que yo estoy desde este foqueo, esa tendencia, ese mantenerme competitivo, de lo que hablaba en el término de empleabilidad, ¿ok? Cuando hablamos de upskilling, tiene que ver con esas habilidades, ¿sí? Que yo estoy fortaleciendo, que yo estoy potencializando, que de pronto ya las tengo, pero necesito hacer las destrezas y hacerlas, convertirlas en competencia, es decir, convertirlas como parte de mi ADN, ¿ok? Esa habilidad que usted dice, eso es inacto, le sale súper bien, la maneja, la domina, y le impacta directamente en su desempeño, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy potencializando esas habilidades, yo estoy en ese campo de enriquecerme, ¿sí? En el desempeño, en mi nicho, en el que yo estoy. Cuando hablamos de reskilling, son todas esas habilidades o competencias que yo adquiero nuevas, pero para adquirir nuevas responsabilidades, un nuevo rol, una nueva función, algo nuevo que quiero hacer. Entonces, yo adquiero habilidades que de pronto se salen totalmente del contexto en el que yo estoy acostumbrado, o acostumbrado, pero necesito adquirirlas para adquirir nuevos roles o nuevas responsabilidades. El típico a la persona que hace muy bien su trabajo y le vamos a dar la oportunidad de ser encargado de procesos o un líder de procesos, ¿ok? Ya ocupo ahí otras habilidades, ahí yo ocupo hacer reskilling, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que necesito adquirir para poder desarrollar nuevas responsabilidades? Cuando tenemos estos dos elementos, ya sea nuevas o que yo quiera potencializar, lo cierto es que estamos hablando de hacer aprendizaje continuo. ¿Y qué significa esto? Vean, algo tan sencillo como partir del hecho de la experiencia de vida. El diario vivir, ahí usted aprende. Dígame si no, dígame en el chat. Ustedes aprenden o tienen aprendizaje continuo desde una conversación que tienen con sus pares, con su amiga, con sus amigos, con sus colegas, en una conversación que tienen con algún maestro, algún profesor, con algún otro facilitador, con algún experto. Ahí yo estoy haciendo aprendizaje continuo. Es más, ustedes me lo van a preguntar, no sé si a alguno le ha pasado, pero está en una película. Vean, yo sacamos nosotros de la consultora todo un taller, una capacitación de estilo de liderazgo basada en la película de Kufo Panda. Así se los pongo. ¿Qué necesitan ustedes? Estar prestos siempre al aprendizaje. En la medida en la que yo estoy desde viendo mi contexto, mi entorno, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué eso me hace sentido? ¿Hago esa transferencia? Yo estoy ahí haciendo aprendizaje continuo. A veces no es el simple hecho de creer de que es que simplemente si no matriculo, que si no tengo un curso, de que el aprendizaje usted lo tiene alrededor en su contexto. Ya les dije, está en una película, estilo de liderazgo, basado en el maestro que tenía que ver ahí en la película de Kufo Panda. Algo tan sencillo. Entonces, el poder visualizar, el adquirir todo eso está a nuestro alrededor y eso es muy enriquecedor para cuando estamos nosotros prestos, ¿sí? Hacer ese tipo de aprendizajes, ¿verdad? Y vean que habla de reconocer nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que retarnos a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Adaptarnos a esos cambios. Sin ese momento yo preguntara y aquí hago mucha indagación apreciativa, ¿sí? Ese cuestionamiento. Pregúntense, ¿qué novedades he adquirido, por ejemplo, la última semana, el último mes? El año pasado, para ponerla más fácil, ¿cuáles son esas novedades que incorporé a mi vida? Esos nuevos hábitos, esos nuevos comportamientos, esas nuevas cosas que me dieron un giro en mi vida. Porque es muy fácil traer la descripción de adaptabilidad al cambio. Lindísima. Es más, ahí hay un sinfín de descripciones, ahí que pudiéramos hablar. El Google tiene sinfín, pero ponerlo en práctica desde la parte más pequeña, es que a veces en los detalles es donde está el secreto. Si yo empiezo a preguntarme ¿cuáles son esas nuevas novedades o esas novedades que yo tengo que he incorporado a mi vida, llámese en la parte personal o laboral, eso me lleva a estar adaptable. ¿Cuáles son las adaptaciones que hice? ¿Por qué las hice? ¿Sí? Porque si yo no estoy incorporando eso, es muy difícil que yo en la parte laboral también lo haga porque estoy enraizada. Entonces, cuando nos dicen, mira, viene un nuevo gerente o mira, viene un nuevo sistema, yo estoy agarrada de Excel, no quiero dejar Excel porque es lo que conozco, es con lo que me siento cómoda o cómodo. Pero entonces, viene un nuevo sistema y es donde empiezo como a retorcerme, como empiezo como, ¿verdad? Porque no estoy acostumbrada a estar en estos hábitos de adaptarme. Empecemos con nosotros a nivel personal, a ver cuáles son esas novedades y adaptarnos. Nos habla de la alfabetización digital, ve que interesante. Hace poco, me acuerdo que estaba y apuesto que ustedes también lo vieron, el tema de los memes de los dinosaurios, ¿cierto? ¿Quiénes no postearon el tema de los dinosaurios ese meme? ¿Qué dinocontador y qué, verdad? Todos esos que estaban ahí. ¿Qué nos estaba diciendo detrás de todos esos memes que estaban en novedad? Justamente eso, de que hoy por hoy la era es digital y que si no estamos en un proceso de adaptabilidad y aprendizaje continuo, vamos a quedar obsoletos. Eso nos quería decir los dinosaurios. El tema de la inteligencia artificial y cómo muchos procesos están automatizándose, ¿cómo yo estoy haciendo ese aprendizaje continuo? ¿Qué me demanda a mí mi puesto? ¿Cuáles son esas herramientas que necesito estar conociendo? ¿Cuál es esa tendencia que está en el mercado a nivel de mi nicho, de mi sector, de mi carrera profesional? ¿Qué está pasando afuera que yo no sé? Porque, ojo, el hecho de que yo tengo una estabilidad laboral en alguna empresa no es, en ese momento, es un tema de seguridad. Lo decíamos antes, yo no estoy, yo no estoy como competitivo y no estoy diciendo a la organización soy de valor para usted, automáticamente no lo piensa. Entonces, pongámonos en ese reto personal de estar en un aprendizaje continuo, ¿sí? Para que todos esos elementos realmente sean enriquecedores en ese perfil profesional, en ese valor agregado que le queremos dar a las organizaciones. ¿Ok? Recuerden ir haciendo el ejercicio, chicos, porque los quiero escuchar un poquitito en el cierre. Si hay alguno que le está haciendo algo sentido, tráiganmelo en el chat, me interesa muchísimo esos aportes que quieran dar en algún momento los traigo a la luz, pero aprendamos juntos. Quiero, quiero, quiero saber un poco qué están pensando con todo esto. ¿Ok? La habilidad número tres nos habla de comunicación. ¿Ven qué interesante el tema de la comunicación como toda una habilidad universal? ¿Y por qué una habilidad universal? Bueno, porque para todo ocupamos comunicarnos. Para todo. Y por eso somos seres lingüísticos, dice ahí. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en una constante transmisión de mensajes. Lo que me dicen, lo que digo, lo que pienso, cuando estoy inclusive pensando, estoy haciendo transmisión de mensajes. Estoy hablando conmigo mismo. Inclusive, llego hasta magníficas conclusiones. Los que hablan solo saben a qué me refiero. Entonces, estamos en una constante comunicación, una constante transmisión de mensajes. ¿Ok? Porque somos seres lingüísticos. Entonces, si estamos acostumbrados a comunicar, ¿qué pasa con esta habilidad? Y ustedes no me dejan mentir. No hay empresa que no haya llevado un taller de comunicación efectiva o asertiva o comunicación, tal como sea el título, a la compañía, a las organizaciones, para sus colaboradores. ¿Cierto? No hay empresa que no haya llevado un taller de esos para joguear a sus colaboradores en temas de comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta habilidad que cuesta tanto? Y es un poco lo que traemos acá. No suele ser asertiva. No suele ser una comunicación empática. No suele ser una comunicación donde yo estoy pensando en el otro. ¿Por qué? Porque me preocupo más en el qué necesito decir. Y aquí podemos traer el tema de comunicación. Hablemos de los medios. Aquel correo extravagante que si lo mandamos a imprimir sale en cuatro páginas. ¿Sí? Porque estoy más preocupado en llegar y hacer ese efecto vómito de toda la información que el cómo preocuparme cómo lo está recibiendo la persona. Ese cómo lo decimos. También somos seres emocionales. Entonces, el cómo yo comunique me va a afectar el cómo yo lo interprete o cómo la otra persona lo interprete. Y a veces que a veces llegue y dicen muchas personas no es que no es mi problema. Yo solté la información. Cómo lo interprete el otro ya no es mi tema. No, es que sí es su tema. Sí es su tema el cómo lo interpreten. Ahí es donde entra el cómo y eso es comunicación asertiva. Donde yo me preocupo por cuál es la interpretación que está haciendo la persona con la información que yo voy a decirle. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran las acciones diferentes y resultados diferentes. Pero si yo no me preocupo por cómo lo interprete, por supuesto que voy a tener resultados de los menos esperados de los que yo estaba pensando. Y nos enojamos y empieza todo aquel rosa, ¿verdad? De no, no me entendió, no me interpretó, yo no quise decir eso. Por el cómo lo decimos. Entonces, aquí la habilidad está más asociada no al emisor y al receptor y al mensaje, el medio. aquí está enfocado a la habilidad de cómo podemos ser comunicadores asertivos, efectivos, empáticos en la forma en la que nosotros cuidemos el cómo lo vamos a decir. ¿Y por qué? Porque vean lo que dice abajo. Eso es sinónimo de productividad y de ser estrategas. Si yo soy un buen comunicador, si yo demuestro a la organización que yo soy un buen comunicador, yo me vuelvo como una persona productiva, tengo buenas relaciones interpersonales, logro transmitir lo que se necesita en la organización, logro comunicar a mis pares, logro comunicarme con el cliente, logro comunicarme con el cliente interno, con mi jefatura. Yo logro hacer esa comunicación desde la interpretación, valido lo que realmente necesito que hagan. y me vuelvo una persona estratega y ven que interesante cuando hablamos de ser estrategas. Una persona estratega sabe qué comunicar, cuándo comunicar y cómo comunicar. Yo me ocupo volver una persona estratega para poder ser un colaborador empleado. Así le alaban a usted el valor dentro de la organización. Entonces, veas que es todo un reto. Es más allá el tema de comunicación vista como una habilidad meramente de emisor y receptor. Hay todo un trasfondo en la medida en la que yo cómo lo realizo. Seguimos en la cuarta. Chicos, váyame contando qué les va haciendo sentido. No estoy viendo en el chat ahorita mayores aportes. Porfa, apórtenme por ahí. Si hay algo de lo que les estoy comentando o les está haciendo sentido, tráiganmelo. Me interesa muchísimo de veras el poder dimensionar qué interpretación justamente están haciendo ustedes de este mensaje, de esas habilidades, de estos descubrimientos que están haciendo. Si alguno está descubriendo algo, anótelo. Puede ser un descubrir interesante también para algún otro compañero. Compartamos conocimiento. De eso se trata este espacio. Ok, vamos con la cuarta. La cuarta nos habla de la creatividad y de la innovación. Bien, qué interesante porque justamente cuando hablamos o se asocia mucho este tema de la creatividad y la innovación con el design thinking. No sé si alguno ha escuchado el tema o si alguno desea profundizarlo, ¿verdad? Pero esta metodología del design thinking es justamente esa generación de ideas innovadoras para dar solución a problemáticas o a necesidades que en ese momento estén, pero muy visualizadas desde esa mirada del otro, desde esa mirada de empatizar con las necesidades de la otra persona. Ok, entonces cuando hablamos de que en la empresa o en la organización necesitan colaboradores con creatividad e innovación, ¿qué es eso? Esa capacidad, ese arte, esa iniciativa que yo tengo para poder crear soluciones nuevas, innovadoras a situaciones que hoy por hoy esté presentando el mercado, al proceso que esté generando, independientemente del sector, como les digo, la carrera, porque aquí podemos meternos en cualquier carrera que siempre va a pegar con esto. Ok, es más, véanlo ustedes desde su carrera, la que es mercadóloga, la que es desde el área de contabilidad, la que es desde el área de psicología, listo, hagan esa transferencia. En la medida en la que yo implemente esa parte de innovación, estoy respondiendo a un contexto, estoy respondiendo a una realidad en el hoy, en el presente, y eso las organizaciones necesitan. ¿Por qué? Porque una organización que no esté a la vanguardia, ¿qué pasa? Que obsoleta, se queda, junto con su recurso humano. ¿Sí? Entonces, vean lo importante de que es que nosotros estemos desde este foco de ser creativos, de innovar, innovar visto desde la mejora continua, mejorar las condiciones. Es que aquí no estamos diciendo es que yo me necesito inventar aquel software, ¿verdad? Para poder implementar este proceso. No, a veces son cosas sencillas, a veces son cosas elementales, básicas, que nadie más ha visto, pero que ese simple hecho, pum, hago un pilotaje, lo promuevo, lo facilito, lo desarrollo, lo evalúo, y me doy cuenta que es algo que quedó permanente y que salió de esa creatividad, salió de esa innovación. ¿Sí? Pero, ¿qué necesito yo para hacer esto? Bueno, necesito estar anuente a explorar, ocupo estar anuente a investigar. Si yo no soy de los que investigo, no soy de los que estoy ahí dando esa semillita, nunca voy a ser creativo, nunca voy a estar innovando, ¿sí? Necesito estar también desde la capacidad de aprender, de perseverar. Eso no sale la noche o la mañana, a veces le estoy dando vueltas. Es más, en los espacios en los que menos nos imaginamos sale la creatividad y la innovación. Aquí no hay en media ducha, durmiendo, mientras estoy comiendo, mientras conversé con alguien, mientras iba en el bus, ahí empiezo a ser creativo y estoy innovando, ¿cierto? A veces no es en el escritorio donde yo estoy en eso, ¿verdad? Dice Dennis Fallas, a mí me hace sentido lo que hemos hablado hasta ahora, dice, por mi parte, antes no aplicaba el autoconocimiento, qué interesante, esa es la habilidad número uno. Mi líder me pedía andar más porque veían en mí un potencial, potencial que a veces uno no reconoce, justamente, exacto, porque uno suele darse el láctico, correcto, ser muy negativo, no lo ve, pero con la ayuda de personas, en este caso de tus líderes, claro, trabajé en mi comunicación para aportar ideas creativas, para mejorar procesos dentro del área, excelente, mejorar la comunicación entre departamentos y unidades de negocio. Dennis, es que eso es, eso es, ven por qué traje el tema de la habilidad del autoconocimiento como número uno, no por nada está ahí, yo arranco desde qué necesito, qué tengo y qué necesito, sí, a partir de ahí yo arranco, de qué me vale a mí andarme lo viendo por todo lado, yo ocupo una base, esa es mi base, tener esa habilidad para reconocer esas fortalezas y esas áreas de mejora, esas áreas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, con creatividad e innovación, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso, arriesgarme, tomar riesgos, perseverar, ganas de aprender, de investigar, ¿sí? Porque ser empleable, hoy por hoy, dice, que yo destaco en la medida en la que yo coloco mejora continua, mejora continua en los procesos, en lo que yo hago, en lo que es mi diario vivir, ahí yo puedo hacer, ¿y qué me da eso? Ventaja competitiva. Chicos, ¿es qué es eso? Si yo empiezo a hacer procesos de mejora, ser creativo, ser un colaborador, un colaborador empleable, automáticamente me da ventaja competitiva ante el resto, ¿sí? Y eso es lo que ocupamos hacer, ser empleables, rentabilizarnos, que la organización diga apuesto por vos, usted se queda, es de los que necesito, ¿sí? Porque un poco lo que decía Denis, te veo potencial, te veo en esto, tenés esta proyección, te ven en ese proceso, ¿ok? Súper, gracias, síganme aportando ahí en el chat. El quinto, nos habla de gestión del tiempo, a mí en lo personal, me encanta este tema, hay todo un taller y un curso en este porque se han visto cosas, se han visto cosas en el concepto que tenemos de cómo gesto el tiempo, ¿verdad? cada uno tiene su metodología y su forma de organizarse, pero de verdad es que lo que les voy a contar es basado en hechos reales, hay personas que tienen su agenda y hacen aquel checklist, uno, dos, tres, nada más, puntito, tarea, puntito, tarea, llenamos aquella hoja, ese es del día uno del mes, de esas diez, quince tareas, en el mejor de los casos, puede ser cinco, arrastro el resto y los coloco al siguiente día, pero el siguiente día ya también tengo cosas que hacer de prioridad, entonces las sigo copiando ahí y vuelvo a poner flechas y numerología y entonces tengo ese checklist o peor aún, tengo el checklist en agenda y voy a extraer en post-it aquí en el escritorio, en la pizarra, los que re-urgen y eso está haciendo su gestión del tiempo y eso está haciendo su forma de planificarse y organizarse y eso es a veces de pronto nuestra realidad y no estoy hablando aquí de la metodología porque el post-it, la pizarra, el checklist, puede ser la agenda su metodología, el tema es qué estoy entendiendo yo por gestar mi tiempo, qué es toda una habilidad para yo planificarme y organizarme pero aunque interesante y aquí es donde viene ese ojalá que hagan un descubrir es más allá del checklist es más allá de lo tengo en outlook o lo tengo en mi agenda digital es planificarme entender qué voy a hacer en el corto, mediano y largo plazo yo veo el proceso yo veo el mapa si eso es planificarme yo estoy dimensionando mi semana yo estoy dimensionando mi mes yo sé dónde tengo que estar en la tercera semana del mes yo sé dónde tengo que estar o con qué resultados tengo que estar en la cuarta yo lo tengo que visionar a eso es planificarse qué voy a hacer no el día a día no la tarea en el día yo ocupo dimensionar porque inclusive en la medida en la que yo me planifico dejo de ver tareas operativas y empiezo a hacer planificación estratégica que es cuáles son esas tareas de impacto en mi puesto si yo no estoy mapeando tareas de impacto o resultados de impacto automáticamente voy a estar planificando contestar el teléfono voy a estar planificando o agendando la hora en la que leo correos eso es tarea operativa que no digo que no tenga que estar si es de impacto es la pregunta que voy a hacerme porque estas son las que yo tengo que traer en el mapa porque es por lo que me van a pedir resultados la organización ocupa llegar y decir no cuántos correos contesten de pronto dependiendo del nicho pero va a depender mucho de eso de qué tanto yo estoy dimensionando cuáles son esas tareas esas acciones de impacto las planifico las visualizo y reconozco en qué etapa las necesito estar en qué etapa del proceso están inclusive aflojo si hay algo que yo tengo que hacer en la tercera semana no la estoy arrastrando a la semana 1 si yo sé que ya está planificada para hacer en la semana del 15 me quito carga pero si yo estoy arrastrando tarea por supuesto que tengo un mono todos los días porque sigo arrastrándola no le pongo un tema de organizarse porque entonces aquí pasamos al tema de la organización cuando lo hago y ojo chicos que cuando hablamos de cuándo hacerlo va más allá de lo coloco en un día cuando lo hago significa que yo le pongo duración inclusive esas son las famosas reuniones eternas es que no pude terminar mis tareas porque resulta ser que me llamaron a una reunión sí pero de cuánto era la reunión estaba prevista para una hora estaba prevista para dos horas hay reuniones que le agendan la hora de inicio y es indefinida entonces claro que yo no estoy respetando mis tiempos no estoy respetando mi agenda no estoy respetando mi planificación ser estratega significa que yo le doy respeto también a esa agenda a ese proceso dentro de lo que está dentro de nuestro poder a veces decimos bueno es que no depende de mí depende de la jefatura depende del gerente me llama cada rato bueno empecemos con lo que tengamos poder para lo que no tengamos poder ya lo conversaremos justamente en el taller de gestión del tiempo por ahí a Eugenia la voy a acodear para que traigamos ese taller esa charla pero en lo que tengamos poder empecemos a respetarlo sí dice Manuel para mí la comunicación aceptiva es una habilidad que ahora estoy fuera de una empresa me doy cuenta que lo puedo hacer mejor tenía un puesto muy importante para la organización súper bien y además los resultados eran acordes a los objetivos pero no supe comunicar ver lo importante ese comunicar va desde valido esa interpretación de que están haciendo los demás me confié y seguí la línea del jefe anterior como dicen algunos amigos faltó vender el puesto totalmente gracias por compartir entonces gestión del tiempo respeto a esa organización de nada me vale planificarme y organizarme sino respeto los tiempos necesito plazos para cada una de las tareas voy a una reunión ¿cuál es el plazo? si voy a dedicarme a este proyecto ¿cuánto tiempo le voy a destinar? voy a destinarme a hacer lectura de correos que no pasa nada si eso lo quieres agendar y organizar perfecto ¿cuánto tiempo le voy a destinar? si no le pongo duración yo puedo durar ahí toda la mañana en algo que me pude haber socado haber durado 15 minutos o haber durado una hora pongámosle plazos a eso ¿por qué es eso importante? al ser empleable porque nos volvemos rentables dominamos el tiempo no decimos no me alcanzo el tiempo porque lo que menos quiere escuchar el jefe y lo que menos quiere escuchar la organización es no tuve tiempo para eso o es que fue su culpa o es que me implementaron como usted se está siendo responsable de su tiempo ¿ok? con un norte claro objetivos metas y los plazos claros en los que yo estoy dominando el proceso ¿ok? super van haciendo ahí el ejercicio vamos con la sexta ya estamos contra el reloj un poquitito voy a acelerar para escucharlos el sexto me habla del liderazgo chicos el liderazgo visto más allá no como simplemente para las jefaturas o para aquellos quienes tienen un equipo no hoy por hoy yo puedo ser empleable en la medida que yo ejerzo esos valores de liderazgo para motivar para inspirar doy apoyo a mis pares yo no necesito estar al frente de un equipo otro paradigma de liderazgo es que el simple hecho de tener el norte entonces ahora sí todo el mundo sígame o yo soy el líder por el simple hecho de que todo porque yo soy el que conozco el norte conozco el mapa sé para dónde dirigirme no hoy por hoy tenemos equipos sumamente estratégicos equipos que conocen el norte pero qué pasa si no tengo una persona que me inspira que me motiva yo no lo sigo entonces ahí es donde vemos las jefaturas sí puede conocer muy el norte pero no me inspira no tengo por qué decirlo no lo veo como mi líder entonces aquí es un poco ese reto de seamos nosotros también líderes acompañando motivando veamos cuáles son esas cualidades el liderazgo es como una bolsita tiene varias habilidades adentro investiguemos cómo poder nosotros desarrollar ese liderazgo y puede ser que ya lo tengamos esas habilidades y entonces cómo potencializarlas porque eso va a ser un foco de vista para la organización van a saber que pueden contar con usted porque tiene habilidades de liderazgo entonces se vuelve importante independientemente de la posición en el organigrama en el que yo esté yo puedo ser un auxiliar puedo ser un asistente puedo ser la limpieza no importa en qué nivel el organigrama esté o qué tanta responsabilidad tenga en una organización yo puedo ejercer liderazgo ok y esto está siendo tendencia en el mercado laboral para esas personas a las que las organizaciones quieren apostar ¿sí? y la siete vamos cerrando por acá quiero escucharlos prepárense ¿sí? la siete dice inteligencia emocional y no por nada está aquí con este cierre que es parte de los paradigmas que tenemos a veces con entender que es inteligencia emocional y chicos es que inteligencia emocional no es la habilidad de de cómo puedo yo bloquear mis emociones no es la habilidad o la capacidad en la que yo puedo disimularlas en una reunión o esa capacidad en la que yo no exploto porque en ese momento este resulta ser que estoy en una reunión o con mi jefatura o con mi par y logré ocultarla la disimulé también eso no es inteligencia emocional inteligencia emocional esa es la capacidad en la que yo gesto gestar es como esa capacidad de manejar de identificar de aceptar inclusive la emoción que me está en ese momento arrojando la situación no es ocultarla no es que yo voy a explotar es como yo valido la emoción en la que estoy y la gesto y la manejo busco el espacio en el que yo puedo transitar en esa emoción que puede ser que sea desde un cinco minutos afuera un necesito un break necesito porque ocupo estoy aceptando la emoción en la que estoy pero más allá de la emoción en la que estoy de cómo puedo manejar mis emociones es esa en la que yo empatizo con las emociones de los demás y eso va mucho también a reconocer y validación del otro yo reconozco que la otra persona está desde una emoción triste desde una emoción de ira desde una emoción de miedo se la reconozco no se la invalido no se la invalido eso no es nada cómo te vas a poner a llorar por eso no se la es nada ya bájale bájale a la cual eso no es nada yo estoy invalidando la emoción del otro eso no es tener inteligencia emocional y solemos decirlo y solemos callarlo y solemos decirle a la persona eso no es nada entonces eso busca el hecho de ser inteligente ¿por qué? porque en la medida en la que yo tenga esa sinergia no solamente de manejar las mías sino también el poder validarla de los demás me hace reducir la dificultad del trabajo con otros tengo una mejor relación con los demás porque te entiendo porque te comprendo porque te valido entonces eso en el trabajo de equipos que hoy por hoy es también una de las habilidades en tendencia el trabajo colaborativo yo reconozco la emoción en la que están mis compañeros mis pares para poder respetar y trabajar en continuo hacia los resultados hacia esos objetivos que estoy planteándome con el equipo pero si yo en esos momentos no lo domino no menos una mía ni mucho menos reconozco a los demás por supuesto que no voy a poder hacer ese trabajo en equipo y colaborativo que hoy por hoy las organizaciones necesitan y quieren ¿ok? 7 habilidades top de las cuales hemos navegado ¿sí? en cada una de esas hemos visto comportamientos hemos visto la importancia ese descubrir mitos ¿verdad? paradigmas que de pronto teníamos así que quiero escucharlos un poco ¿cómo les fue? ¿qué descubrieron? por ahí ya leí algunos pero de pronto quiero escuchar a alguien que un parcito que me levante la mano porfa los que quieran el resto me lo pueden hacer ahí desde el chat pero porfa quiero escuchar un par de personas que me digan ¿qué descubrieron? ¿qué les hizo sentido? inclusive ¿qué están visionando que pueden hacer o a qué se están comprometiendo desde lo simple pero ante todo ¿qué descubrieron? ayúdenme ahí con un par de micrófonos que quieran hacerlo y que me quieran comentar eso ¿qué descubrieron? de pronto ¿cuál habilidad les hizo más sentido? de esas siete ¿qué de pronto por ahí fue su momento guau? ¿qué dijeron? ¿eso es nuevo para mí? ¿o eso me está haciendo sentido? ¿estoy haciendo transferencia? ¿sí? cuénteme vamos chicos eso es protagonismo eso es protagonizar un micrófono creo que sí pueden tenerla habilitado el que quiera opinar inclusive con con manita y no lo esté logrando me avisa en el chat ¿ok? vamos a ver ¿cómo vamos con esas manitas? creo que por aquí tengo cuénteme Jacqueline Jefferson por ahí tengo a Jessica Johan Alicette Marcela Miriam ¿qué pasó chicos? Tobías Bayron o ninguno descubrió nada hola Natalia dime Ivania mientras los chicos se animan si gusto yo te quiero hacer un comentario claro que sí bueno yo estoy apoyando hoy la charla pero una también está absorbiendo esta información ¿verdad? porque también pues es de mucha utilidad para el desarrollo profesional yo escuchándote de pronto las habilidades que propones las había escuchado como que uno las encuentra entre las habilidades top ¿verdad? cuando cuando está buscando empleo o está ajustando su currículum las puede leer pero de pronto escuchándote las escucho las escucho como nuevas desde otra perspectiva que es lo que me ha parecido más interesante o sea desde el punto de cómo yo no sólo las elijo sino que reflexiono acerca de mis habilidades de mis herramientas de mis áreas de mejora y las enfoco porque claro desde ahí es más fácil para mí explicar por qué esta es una de mis habilidades y también también me ayuda a comprender pienso yo un poco la forma en que me desarrollo profesionalmente y dentro de las funciones que desarrollo y el puesto que ocupo ¿verdad? por ejemplo hablabas de comunicación que importante y cuán necesaria es la comunicación dentro de un área de trabajo cuando hay que hacer trabajo interdisciplinario hacer trabajo colaborativo con otras áreas de la institución o de la empresa donde uno se desarrolla y qué importante es conocer por ejemplo en esta habilidad en específica las habilidades que tiene una para comunicarse de forma aceptiva de forma comprensiva de forma empática utilizando la inteligencia emocional que también la mencionabas entonces yo creo que este espacio ha sido súper valioso en ese sentido cómo poder hablar de nuestras habilidades desde el autoconocimiento que mencionabas excelente excelente aporte y creo que te sumo con esa mirada y creo que es un reto para todos ese validarme las habilidades en el ya no esperar a que cuando yo estoy haciendo actualización del currículo cuando me quedo sin empleo es que ya la demanda está ahí con o sin trabajo ya la demanda en el mercado está ya te está diciendo hey estas son habilidades que necesito que te estés fogeando entonces el no tenerlas el no autoanalizarnos el no desarrollarlas o adquirirlas o por lo menos empezar a descubrir si las tengo o no eso nos puede dejar fuera entonces vean lo importante que es y creo que es un poco la motivación o el espíritu que les quiero dejar en este espacio es descubramoslas empezamos por descubrir por saber cuáles son esas tendencias que desde mi mercado que desde mi nicho que desde mi enfoque necesito empezar a realizar y a desarrollar entonces ven lo importante que no es más allá de en qué espacio en qué momento lo realizo es que ya está la demanda ahí entonces nos reta a estarnos actualizando a mantenernos a la vanguardia en todo ese proceso ¿verdad? bien yo creo que estamos un poquitito ahí ya desde hace tiempo me hubiera encantado escuchar de pronto ahí alguno más pero bueno por lo menos ahí en el chat vi algunos de los comentarios que a lo largo de lo que estuvimos conversando pues por ahí vi que les hizo bastante sentido Carlos dice hasta para el día al día a día son importantes estas habilidades y no solamente para temas laborales es que aquí hay un secreto Carlos las habilidades en la medida en la que usted lo genere como parte de su ADN las naturalice usted las va a implementar en cualquier espacio usted va a hacer comunicación con su familia y en el trabajo usted va a tener creatividad e innovación en su área de estudio y en el trabajo usted va a necesitar autoconocimiento y conocerse en todos lados entonces el hecho de que usted las adquiera no lo vean como separado eso es parte de ustedes y lo van a adquirir y lo van a desarrollar en cualquier lado ¿sí? entonces inclusive gestar el tiempo todo, todo, todo trabajar en equipo igual en la casa si lo desarrollo en la casa lo desarrollo también en el trabajo entonces vean que importante el empezar por asociarlo a mi persona no es lo simplemente como eso es de la parte laboral y yo como persona ¿verdad? eso es parte también del secreto que implica el desarrollar habilidades el naturalizarlas ¿verdad? chicos voy cerrando para nosotros en el caso de la consultora Experience y junto con mi compañera que pues no pudo estar por acá acompañándonos el día de hoy realmente ha sido un placer el poderlos acompañar este ratito acá con ustedes ¿verdad? el transmitirles un poco de nuestro conocimiento de ese descubrir ¿verdad? esas miradas diferentes que a veces no tenemos ¿verdad? a veces hablamos de habilidades pero esos focos diferentes ¿verdad? esas descubrir esas cosas que nos hacen sentido nos llevan a aprendizaje así sea pequeño ¿verdad? nos hacen realmente validar nueva información ¿verdad? así que para nosotros ha sido un placer el poderlo compartir esta nueva óptica ¿verdad? que yo sé que cada uno de ustedes lo ha hecho por ahí por acá les estamos dejando pues obviamente acceso al catálogo de capacitaciones si fuese necesario en alguna de sus empresas que vean necesario importante el poderla llevar a cabo de verdad que no entes en eso también el portafolio para que lo tengan ¿verdad? y pues nuestros datos de contacto dice Manuel por último dice me quedo con lo que dijo dice hay que ejercitar estas habilidades desde ya no cuando necesitamos buscar trabajo ese es el reto es el reto ser empleable significa que lo estamos haciendo ya en el hoy ¿verdad? porque a veces no lo hacemos y cuando ya nos toca hacerlo ya es muy tarde y no lo hacemos ni desarrollado ¿verdad? estamos apenas descubriéndolas ¿verdad? dice Carlos muchas gracias por la charla demasiado enriquecedora un gusto de verdad que sí un placer haber compartido con ustedes feliz noche y por ahí le doy el pase creo que a Eugenia sí correcto así es Natalia pues no más bien súper agradecidos y agradecidas con tus aportes de verdad que nos pones a analizarnos ¿verdad? y aunque como decían las personas participantes ¿verdad? no es solamente cuando estamos buscando trabajo sino que es momento de hacer ese autoanálisis de reactivarnos de mantenernos ¿verdad? en una constante actualización en reinventarnos en mantenernos siendo personas que queremos crecer demostrar esas habilidades que tenemos y pues tenemos que empezar con ese autoconocimiento ¿verdad? como le indicabas al inicio más bien para la Universidad Castro Carazo de verdad que es un verdadero placer que nos hayas podido acompañar esta noche siempre va a ser un honor contar con la compañía de tu organización de Experience tanto la tuya como doña Ruth que no nos acompañó esta noche pero que sabemos que es este equipo tan valioso ¿verdad? que conforman la empresa y que el día de hoy nos han facilitado todo este conocimiento para arrancar desde ya con toda esta valoración de nuestras habilidades y pues empezar a hacer esos cambios que son siempre muy necesarios de parte de la Universidad Castro Carazo queremos conferirte el presente certificado a Natalia Rosales Alpizar por su participación como facilitadora en la charla ¿cómo ser una persona empleable? las 7 soft skills del mercado laboral actividad realizada el 15 de marzo del año 2023 firma el presente certificado doña Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo de verdad que que sí un espacio súper provechoso Natalia y agradecerte por habernos acompañado y agradecerle a las personas que también se unieron y que también participaron de manera activa en este espacio es un honor Natalia muchísimas gracias y de verdad reiterarte el agradecimiento por la oportunidad ¿verdad? de compartir con ustedes este pequeño espacio ¿verdad? es súper enriquecedor para nosotros ¿verdad? es de este lado el poder compartir ese conocimiento y a ustedes que lo reciban con este gran interés ¿verdad? en estos espacios muchísimas gracias gracias a vos por favor compartirle nuestro agradecimiento también a doña Ruth este indicarles a las personas que nos acompañan que en el espacio del chat les hemos compartido un enlace para que puedan brindarnos su realimentación en relación a este espacio que hemos compartido también invitarles para que nos acompañen el día de mañana en nuestro último día de la jornada de actualización o la jornada de empleabilidad tenemos dos actividades a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde será un placer que nos puedan acompañar y que puedan seguir robusteciendo todo este aprendizaje en temáticas de empleabilidad para todos y todas ustedes muy buenas noches gracias por su compañía y esperamos poderles ver el día de mañana que descansen